Ya veo a esa niñita se cae Sí, sacó ánimo ahí Es Michael Jackson Ya sacó la fiesta como Michael Jackson Ya sacó la fiesta como el chulo Llegando al borde del fiel mepón Ahora hay más gente Veo todo lo que está cumpliendo Veo el horror, la miseria y el error A través de montero amor Pero mal es que se subjuntó Y es aquí al borde del tiempo Aquí en la esquina del universo Dado cuenta que todo lo que he echado por las mías No sirve de nada Dejando al borde del fiel mepón Veo que ahora nadie nos tiende una mano Están los solos En soledad los jardines florecen Y es aquí al borde del fiel mepón Aquí en la esquina del universo Nos damos cuenta que el egoísmo Y es aquí al borde del fiel mepón 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 ¡Somos de confesión! Feministas que han sufrido un poquito de represión por reaccir mucha en este país maldito y esta es Apuñar a la Grecia. ¡Vamos! Feministas que hemos de soportar, les molesta que ya no aguancemos aquello que nos obligaron a fallar. Quieren ver la realidad, que no somos su propiedad, creen que tienen poder sobre todas. Quieren ver la realidad, que no nos deja manifestar, olvida que somos personas. Apuñar a la Grecia. ¡Vamos! 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 ¡Venga conmigo! ¡Venga conmigo! ¡Venga conmigo! ¡Venga conmigo! Tabas por voz que te detenía popular Y te chojan en la cama yanda Yo ya no hay que terminar Si el que esté separado no va a durar Y conmigo tendrás ya no es una acción No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.